Compostaje humano, una alternativa ecológica a la cremación de cadáveres. Recientemente, y a causa de las alarmantes cifras de mortalidad por la pandemia del COVID-19, se ha abierto un intenso debate alrededor de la afectación que produce al medio ambiente algunas prácticas, como la cremación de cadáveres. A esta polémica se ha sumado una alternativa ecológica de reducción orgánica, mejor conocida como compost humano, que consiste en convertir los tejidos y órganos de un cadáver en abono útil para las tierras. De acuerdo con reportes de Infobae, cuando una persona muere, existen dos maneras estándar de proceder con su cuerpo, el entierro o la cremación. Pero en los Estados Unidos se ha comenzado a legalizar una tercera, el compost de humanos. El estado de Washington fue el primero en aprobar el método y en Colorado este año se discutirá la ley. El compostaje es una práctica de larga data donde se transforman los residuos orgánicos como alimentos o excresiones en abono natural para ser luego utilizado en jardinería o agricultura. Este tipo de abono orgánico generalmente no requiere el uso de ningún químico para acompañar o potenciar su efectividad, ya que el ciclo natural de descomposición y todos los agentes biológicos que intervienen en el proceso, como bacterias o microorganismos, permiten estabilizar e higienizar los desechos para que estos puedan cumplir su futura función de fertilizar. De hecho, el compostaje es una opción sumamente utilizada para la recuperación de ecosistemas y, por ende, su práctica se ha venido tecnificando y legalizando en el transcurso de los últimos años mediante leyes, manuales e incluso la intervención de organizaciones como las Naciones Unidas. De acuerdo con el Manual de Compostaje de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO, el compostaje es la mezcla de materia orgánica en descomposición en condiciones aeróbicas que se emplea para mejorar la estructura del suelo y proporcionar nutrientes. Se trata de un proceso controlado que libera calor, se lleva a cabo en presencia de oxígeno aeróbico y humedad y degrada la materia orgánica hasta convertirla en un material estable y útil, como fertilizante o como sustrato. Sin embargo, es necesario aclarar que el compostaje no necesita grandes maquinarias o excesivos cuidados y, en general, todos podemos practicarlo, pero sí requiere de ciertas condiciones tales como ventilación, humedad, materiales ricos en carbono y en nitrógeno, así como ambientes cálidos para finalmente obtener un producto efectivo. Es decir, es un proceso técnico en el que necesitamos crear las condiciones ideales de descomposición. Por esta razón, el compostaje humano se aleja de prácticas como el enterramiento, donde el mismo medio ambiente se encarga de descomponer y aprovechar los desechos orgánicos provenientes de cadáveres. Actualmente existen diferentes lugares en los Estados Unidos, como Recompose, que se encargan de proveer un servicio completo de funeral y compostaje humano para familias que han perdido a un ser querido y desean utilizar este método como despedida. De acuerdo con Recompose, el compostaje humano, también conocido como reducción natural orgánica, o NOR, por sus siglas en inglés, ocurre gracias a los microbios beneficiosos que están naturalmente en nuestro cuerpo y en el ambiente. El proceso de compostaje humano comienza cuando se ubica el cuerpo de su ser querido en una cama rodeada de astillas de madera, alfalfa y paja. Esta especie de cuna o cama se coloca en una cápsula de Recompose y se cubre con más material vegetal. El cuerpo y todo el material permanecerán en la cápsula por 30 días, donde microbios descompondrán todo el nivel molecular, resultando en la formación de tierra densa y rica en nutrientes. Cada cuerpo crea una yarda cúbica de tierra enriquecida, que es removida de la cápsula y llevada a curar de dos a cuatro semanas. El compostaje humano también aborda un fundamento filosófico, ya mencionado de alguna manera en libros como la Biblia, con pasajes como Polvo eres y en polvo te convertirás, que además es defendido por quienes ofrecen y han sido usuarios de este servicio, pues desde su perspectiva esta opción permite regresar la vida que se nos dio una vez llega la muerte a la madre tierra. Para conocer más sobre este tema, conéctate con lo más relevante para médicos,